Me adoramos por Dios, que es Padre Este es un curso Cristo, abríte mis ojos Señor Yo pude verte Yo pude verte Este es un curso Cristo, abríte mis ojos Señor Yo pude verte Yo pude verte Este es un curso Cristo, abríte mis ojos Señor Yo pude verte Yo pude verte Este es un curso Cristo, abríte mis ojos Señor Yo pude verte 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 Yo pude KIR 주 ¡Gracias! 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 Tú eres santo, eres santo, eres santo el rey, tú eres santo, eres santo, eres santo Señor, tú eres santo, eres santo, eres santo el rey, tú eres santo, eres santo. eres santo, vamos en la iglesia, eres santo, eres santo, eres santo, mi Dios, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. eres santo, 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 eres santo ¡Gracias!